Comencemos de inmediato a propósito. El gobierno nacional y la empresa italiana Geodata han firmado las últimas horas el contrato para el proyecto a diseño final del proyecto hidroeléctrico El Bala en el departamento de La Paz. El estado boliviano y la empresa alemana Geodata concretaron la firma del diseño final de la planta hidroeléctrica El Bala, proyecto que estará en el departamento de La Paz. El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó que la creación de dos plantas hidroeléctricas como son el Chepete y el Bala, generarían 3.676 megavatios anuales para el país. Obviamente que 3.700 megas sería duplicar la capacidad de generación que tenemos hoy. Hoy generamos 1.800 megas, 1.900 megas, la demanda es 1.300 megas. Entonces con una hidroeléctrica podríamos duplicar la capacidad de generación. Si esa energía la llevamos a exportación, los ingresos serían anuales de 1.250 millones de dólares. De acuerdo al contrato firmado son necesarios 11.8 millones de dólares para realizar el diseño final, mismo que tendría que ser entregado en octubre del 2017. Luego viene la fase final, que será la ejecución del proyecto con una inversión de 6.000 millones de dólares, según expresó el presidente Evo Morales. Quiero decir al pueblo paseño, no nos sentimos incapaz, por decir, nos sentimos capaces para garantizar esos 6.000 millones de dólares cuando este estudio tenga ya el diseño final invertido. Y mientras tanto, nuestra obligación es cómo estar garantizando, si el pueblo paseño acepta, esa inversión de 6.000 millones de dólares para generar 3.676 megavatios mediante una planta hidroeléctrica en el departamento de La Paz. Un reciente estudio realizado por Geodata da cuenta de la posibilidad de generar 3.676 megavatios, convirtiéndose en la cuarta planta hidroeléctrica más grande de Sudamérica, resaltan los trabajadores de Luz y Fuerza. En una de esas primeras reuniones, hermano presidente, el año 2006, lo mostré y lo dije, el país necesita 100 megas por año incorporar al mercado. Pero yo creo, hermano presidente, que usted me entendió mal, parece que dijo mil megas por año y creo que ese es el promedio, compañeros, que vamos a ir llegando conforme estamos cada vez incorporando plantas hidroeléctricas, térmicas, eólicas y otras de energía alternativa. El primer mandatario también hizo referencia a las inversiones efectuadas en la construcción de carreteras que integran el país, resaltando las carreteras del norte. Asimismo, se refirió a la inversión de 794 millones de dólares en la construcción de nuevas líneas del teleférico, la inversión en hidrocarburos y la investigación nuclear, así como la implementación de la planta de tuberías de gas que se elaborarán en el Departamento de la Paz.